¡Queremos trabajo! ¡Queremos hospitales! ¡No queremos militares! ¡No el gasolinazo porque nos están dejando pobres! Sube todo, no nada más es la gasolina, es el alimento, es la tortilla, es todo, y no nada más es el gasolinazo. Y bueno, como sabemos, Pemex está vendido, gran cantidad de las ganancias de Pemex lleva la educación. Además de eso, el gasolinazo es la consecuencia de las reformas energéticas, hacendaria laboral y de una serie de medidas económicas que han destinado a enriquecer a los ricos cada vez más. Agarremos cada uno en nuestros municipios a nuestros diputados locales, federales y senadores y que nos rindan cuenta, y si no, perro que trae el hueso que lo suelte, y si no es por la buena, patadas. Por eso estamos aquí manifestándonos, para que nos hagan caso, porque nosotros pusimos a Peña Nieto, votamos por él y votamos a todo por esa gente. Ahora que nos dé la cara, porque ni siquiera sabemos ahorita dónde puede estar, y que le manden videos, que vean que la gente ya está cansada. No tiene caso que esté alguien en el poder, teniendo este descontento. Es increíble cómo aguantamos los mexicanos, aguantamos y aguantamos y aguantamos, hasta cuándo no lo sé. Y justicia por Izmiquirpan que está levantando la voz, así sea a costa de su vida, está levantando la voz, y no debemos de dejarnos, debemos de levantar la voz. ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! Muchas gracias.